Ordena usted mi comandante en jefe, ordena el señor presidente electo, embajador Edmundo González Urrutia. Basado en el artículo 236 de la Constitución, le corresponde a usted como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, la jefatura y autoridad para ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional. Estamos muy claros en lo que nos obliga la Constitución venezolana y la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Independientemente de los hechos, la Fuerza Armada sabe cuál es el camino correcto a seguir. No hay órdenes ilegales que deban ser cumplidas. No hay órdenes abusivas a cumplir que no tengan un asidero legal. Algunos voceros y lacayos de generales están arrastrando a su subalterno a las tinieblas. Los militares venezolanos con valores y principios deben estar al servicio de la patria y la democracia. No hay individualidades ni a potencias extranjeras. No tenemos duda, como tampoco más de 7 millones de venezolanos y testigos del mundo libre y democrático, de que amparado por la Constitución Nacional y la legitimidad que le otorga el pueblo, en base a los artículos 227 al 230, usted es el nuevo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. El poder electoral, que debería haber sido independiente y autónomo, ha sido subyugado a las instrucciones de un dictador al servicio de potencia e ideología extranjera. La comunidad internacional está haciendo todo lo posible ante esta escandalosa violación de los resultados electorales, para que Venezuela salga adelante sin más derramamiento de sangre que el ya causado y que amenaza con alimentar el dictador de Miraflores. Señor presidente electo embajador Edmundo González Urrutia, su legitimidad está avalada por el poder originario del voto mayoritario de los ciudadanos que lo eligieron como nuevo presidente de la República. Seguiremos sus órdenes a través de la cadena de mando que usted designe. La banda criminal usurpadora, de forma sistemática, traicionando a la patria, ha perfeccionado los métodos con sus secuaces extranjeros para la violación de los derechos humanos y el despilfarro de la riqueza de los venezolanos. No bastándole con sus desmanes hasta ahora, han incurrido en el fraude electoral y pretenden, sin la menor vergüenza y la mayor arrogancia, sembrar el miedo y el terror con las mismas armas que el Estado le confió para defender la soberanía y sus instituciones. El ministro de la Defensa, ungido por un dictador del Caribe, acompañado por un grupo de generales adulantes, no logra entender la magnitud del daño que le está haciendo a la República por continuar traicionando el juramento que hicieron a la patria cuando se convirtieron en oficiales. Ese juramento no vence al pasar a retiro, no. Como en mi caso, que sí lo tengo en mi corazón y en mi mente. Y estoy muy claro que miles de compañeros en la institución armada venezolana así lo hacen. Seguimos dispuestos a dar la vida por la nación, no importando ni el dónde ni el cuándo, con tal de preservar la paz y el futuro de Venezuela. Hace 32 años recibí la orden del Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente de la República a través de la cadena de mando y por ello despegué mi F-16 y la misión que se me asignó se cumplió. Han pasado muchos años, pero mi corazón y disposición, si bien no son los mismos, puedo decir que son mucho mayores. Compatriotas venezolanos, todos debemos cuidar y seguir y apoyar al nuevo presidente electo y nuestra líder y motivadora, Ingeniero María Corina Machado. Necesitamos venezolanos con amor a la patria. Y recuerden, el arma más poderosa de Venezuela es la voluntad de sus ciudadanos patrióticos. Los militares venezolanos existimos para proteger a nuestros compatriotas, no para matarlos, herirlos ni torturarlos. Dios nos cuide. Quedo a sus órdenes de todos ustedes, Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma.